...fruto del acuerdo de esta fundación Eduardo Domínguez Lobato... ...el Club Filatélico Jerezano y Correos... ...sale al mercado en el día de hoy... ...esta serie de cuatro sellos de curso legal... ...comemorativos del 500 aniversario... ...de la primera vuelta al mundo... ...Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano... ...1519-1522. Vuelta al mundo que comenzó en Sanlúcar de Barrameda... ...un 20 de septiembre de 1519... ...culminando la hazaña... ...también en la bahía de Sanlúcar... ...un 6 de septiembre de 1522... ...estos cuatro sellos son el comienzo de una serie de estampas... ...que irán simbolizando... ...todos aquellos mares, lugares, costas y personajes... ...que compusieron... ...esta... ...maravillosa historia... ...que de continuo... ...le contamos. A quien leyere y escuchare... ...que era maravilla y fuese muy de ver... ...Sanlúcar... ...desde el año del Señor de 1519... ...y traigo les, pues, a vuestras mercedes... ...esta noticia historiada... ...y que tal como de seguida les cuento... ...que ocurrió y fuese... ...así. Sepan vuestras mercedes... ...que era muy de ver... ...la orilla de Sanlúcar acaudalada de gentes... ...y dispuesta y presta en aquellas horas de vísperas... ...entrando en las completas cuando... ...uno a uno... ...fueron llegando... ...eran veinte días cumplidos del mes... ...de septiembre... ...del año de mil y quinientos y diez y nueve... ...y al frente de doscientos y treinta y cuatro hombres el capitán... ...Fernando de Magallanes y su nao... ...la Trinidad... ...y con aquesta nao... ...para compañía en tal colasal aventura... ...la San Antonio... ...la Concepción... ...la Vitoria y la Santiago... ...y tan dígoles... ...si ténganlo por cierto... ...que tamaña prestancia y trascendencia... ...tanto requiriera y mereciera pulir el estilo... ...y sazonar la pluma con que escribo... ...que en estas me veo... ...ocupado... ...presto... ...y animado... ...sucedió pues que siendo un día de los de septiembre... ...en esta solúcar descubridora... ...a las horas completas... ...les digo... ...partí a la expedición... ...dejando en la orilla tras de sí... ...futuras composturas, decisiones y acciones por venir... ...y mil y uno... ...menesteres... ...y no es invención... ...que digo cierto lo ocurrido... ...y que era muy deber... ...que los quedados sanluqueños ciudadanos... ...habrían de continuar... ...con sus quehaceres diarios... ...y religiosidades entrantes... ...con sus gallardías y donosuras... ...y fuéronse marchando de la playa... ...y así... ...sumaronse curas oficiantes... ...debotos, congregantes... ...que fuera esta ciudad de... ...eminente religiosidad... ...devoción mariana y marinera... ...con abundancia de órdenes y edificios religiosos... ...advocaciones en nuestro pueblo... ...aún sin domesticar... ...por las aquellas corrientes liberales... ...de los siglos que hubieron... ...por venir... ...que en lo particular... ...siempre fue solucar pueblo... ...religioso... ...y cofrade... ...y en la mar... ...el acomodo se tuvo por presto... ...apuesto, acertado y por igual... ...con la siempre capitanía de Magallanes... ...no faltos de intrigas... ...dudas... ...descertezas y oscuras maquinaciones... ...Antonio de Pigafetta... ...relator... ...oscuro personaje... ...desmembrador de fidelidades... ...con opacos cometidos... ...sí, en la mar... ...primera escalada a Tenerife... ...y travesía atlántica... ...hasta Cabo Verde... ...y en la mar... ...alguien dijo... ...uno de aquellos navegantes dijo... ...fuego de Santelmo... ...que fuera como señal divina... ...que en llegando a ver este fuego... ...a modo de antorcha en la noche... ...en la punta del palo mayor de la nao... ...permaneciera allí más de dos horas... ...antes de desaparecer... ...la luz hízose tan intensa... ...que durante un cuarto de hora... ...los marineros caminaron ciegos... ...pidiendo clemencia... ...la mar... ...costa de América... ...el 13 de diciembre de 1519... ...hubieron de tocar tierra... ...en la bahía de Guanabara... ...donde hoy encuentras el río de Janeiro... ...y desde Acuyá... ...siguieron la costa hacia el sur... ...y fueran costeando el litoral a lo desconocido... ...llegándose a la costa de lo que llamose... ...la Patagonia. El 31 de marzo de 1520... ...a sólo unos días de la Antártida... ...buscaronse refugio en tamaña bahía... ...la que llamaron... ...San Julián... ...las provisiones agotábanse... ...los días hacíanse más cortos... ...y los hombres tenían frío... ...Magallanes decidió entonces reducir las raciones de comida... ...siendo que sus capitanes firmaron una petición exigiéndole... ...la vuelta... ...a las Españas. Prosigo... ...y en la mar... ...aquella mundializadora expedición... ...el 21 de noviembre de 1520... ...surcaba... ...por primera vez... ...aquel mar del sur... ...el 16 de marzo llegaron a Samar... ...lo que hubo de significar... ...que fueran los primeros europeos en avistar... ...las islas filipinas. En la madrugada del 27 de abril... ...de 1521... ...Magallanes y 50 de sus hombres... ...habrían de llegar a la playa de Mactán... ...en abierta lucha contra la Pulapu... ...y mil... ...de sus hombres... ...y muere Magallanes... ...y al final... ...el Cano... ...al mando de la Nao Victoria... ...atravesándose el Océano Índico... ...y dando la vuelta a África... ...editándose cuidadosamente los puertos africanos... ...completando... ...esta... ...la primera mundialización... ...la primera globalización... ...la primera internacionalización del mundo... ...la Nao Victoria... ...habría de recalar en Sanlúcar de Barrameda... ...de Barrameda el 6 de septiembre del año del señor de 1522... ...por demás... ...cuéntase... ...que alguien de los navegantes... ...dejara escrito en esta arena de la playa... ...sepan... ...vuestras mercedes... ...que es cosa bien sabida que el escuchar y el aprender... ...nos hace menos ignorantes... ...y nos vuelve decididos... ...y a que esto digo... ...por ilustrado... ...por viajado... ...y vivido... ...sea pues... ...si dicho lo dicho... ...levántese esta ocasión... ...digo... ...y así conste... ...en la bahía de Sanlúcar... ...a la orilla de Bonanza... ...entre los días del mes de septiembre... ...a seis... ...digamos... ...un jueves... ...de los años... ...de mil... ...y quinientos... ...y veinte... ...y dos...